¿Qué es el concepto de Robotics Process Automation? Sobre cualquier software, aplicativo o sitio web de la misma manera que la realizaría una persona. En este sentido la gran ventaja es que nos permite realizar automatizaciones sin requerir interfaces complejas de tecnología o cambios de políticas en la compañía. Sino a través de una interfaz que podría ser asimilable a una pantalla o una pantalla tradicional y un teclado que en este caso sería virtual.